7K The Remix L-U-C-K 7K Kingback, Kingback Todo lo que tiene, ya me lo convida Si hay otra gata, no sale con vida Pa' curar las penas, que dejo su herida Siempre voy al club, donde todo se me olvida Ay, vida a vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no estás, es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más Si yo es que tanto me quedo a hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y cómo se venía Que de su culo es madura, rapera y peligrosa Como ella ninguna, la tema es poca cosa Como un escorpión, así es ella Si la ven en el club, un par Mientras su vez se pica dura Pura y venenosa Que se adictó a su cura Te pone posaz y es una adicción Viajar con ella desde mi habitación Hasta las estrellas De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy Porque quería saber si es muy tarde Para decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así que te no Y ahora que no te hace justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Yeah Yeah Te vengas, te vengas Y la música R.A.E Y la música No quiero más Chau